Se acerca el mundo inteligente. Huawei Enterprise está comprometido a transformar las organizaciones en digitales para crear un mundo inteligente completamente conectado. Proporcionamos arquitecturas de alto nivel para ayudar a los gobiernos a diseñar ciudades inteligentes, ayudando a los departamentos de seguridad pública a prevenir de mejor forma las crisis y el manejo de emergencias, permitiéndole a las instituciones financieras que proporcionen productos y servicios basados en aplicaciones y gestionar de forma inteligente los portafolios de sus clientes, integrar producción digital y gestión de seguridad en el sector energético para lograr un desarrollo ecológico sustentable, mejorando el transporte de manera segura y eficiente. Así como la experiencia de los pasajeros, desarrollando soluciones innovadoras en el sector manufacturero. Enfrentándonos a la parea de transformación digital, Huawei se concentra en infraestructuras de las TICs, empleando sus ventajas tecnológicas en diversos sectores para construir plataformas digitales para los clientes. El resultado, una exitosa sinergia nube-canal-dispositivo. Los productos y soluciones de TIC y de Huawei están incrementando su influencia en el mercado. Las redes basadas en la intención maximizan el valor del negocio para los clientes. Recientemente, Huawei lanzó la estrategia Plataforma Más Conexión Más Ecosistema para el mercado IoT de las empresas. Nos concentramos en desarrollar redes inalámbricas privadas que dirigen la industria para acelerar la transformación de las empresas a inteligentes. Nuestra solución de comunicaciones en la nube con todos los servicios integrados proporciona comunicación y colaboración más sencilla. La solución de videovigilancia contiene inteligencia de red amplia que permite la prevención proactiva, además del procesamiento post-incidencia. Huawei está comprometido a desarrollar una plataforma digital para todas las industrias, creando un suelo fértil para un mundo más inteligente. Nos esforzamos para lograr la coexistencia, resultados beneficiosos para todos y crecimiento sustentable con nuestro ecosistema de socios. En nuestros Open Labs, llevamos a cabo innovación colectiva con clientes y socios. En su paso, nos hemos convertido en el socio preferido de los clientes en la industria y en los servicios de las TIC. La transformación digital de la industria jugará un papel muy importante en la siguiente década. Huawei trabajará con clientes y socios para construir un mundo inteligente, completamente conectado. Leading new ICT, the road to digital transformation. Bienvenido al foro de la comunidad Huawei Enterprise. Ser parte de este foro en línea tiene múltiples beneficios. En este video, daremos una breve introducción a ellos. En la comunidad, tendrás la oportunidad de navegar a través de los diferentes tableros especializados para encontrar información, novedades, materiales de estudio, tutoriales y compartir tu conocimiento y experiencia. También podrás encontrar información detallada acerca de los productos y soluciones Enterprise en nuestra sección multimedia y webinars. Además, serás recompensado por tu dedicación, participación y contribución a la comunidad, por lo que no te puedes perder nuestros concursos y cancelar tus recompensas. Para acceder a la información que te interesa, haz clic en la pestaña Foros, en donde se desplegarán los diferentes temas y podrás elegir el de tu preferencia. Dentro del tablero, encontrarás diferentes pestañas con los tipos de publicaciones, como Información técnica. Aquí los usuarios y moderadores comparten información general sobre diferentes productos y soluciones del tablero seleccionado. Compartir conocimiento. En esta sección, los usuarios y moderadores comparten su experiencia en el campo laboral y de estudio, mediante la solución de problemas, consejos y vivencias. Solicitar ayuda. Aquí encontrarás preguntas específicas de los usuarios que son respondidas por ingenieros expertos en el tema. También podrás participar creando contenido y compartiendo tu conocimiento en la opción Publicar, o comentar y responder preguntas usando la función Responder. Contenido multimedia y webinars. Si buscas información detallada y ejemplos visuales, estas secciones te serán particularmente útiles. Para explorar el contenido multimedia, utilice la ruta Foros, Anuncios, Multimedia. Encontrarás las pestañas Consejos útiles, donde compartimos generalidades del foro, guías para explorarlo y tips para sacarle el mayor provecho posible en formato de infografía. Videos. Son tutoriales detallados, creados por nuestros ingenieros expertos, donde podrás ver el paso a paso de cómo hacer instalaciones, modificaciones y solución de problemas de todos los productos y soluciones Huawei Enterprise. Podcast. En esta sección, podrás explorar audios sobre temas diversos y novedades en la industria de las TIC. Para explorar el contenido de los webinars, utiliza la ruta Foros, Anuncios, Actividades de la Comunidad, Webinar. Encontrarás conferencias en línea sobre temas de vanguardia en el ámbito de las TIC, con una duración aproximada de 50 minutos. Podrás explorar webinars anteriores mediante los videos grabados o participar en las sesiones en vivo que se anuncian periódicamente en la comunidad. Esta última opción tiene el beneficio de poder participar en la sección de preguntas con el expositor del tema. Concursos y recompensas. Para participar en los concursos de la comunidad, sigue esta ruta. Foros. Anuncios. Actividades de la comunidad. Concursos. Lee las bases y participa. Podrás ganar vouchers de certificación, tarjetas de regalo, productos Huawei y Goldies. Las Goldies son las monedas electrónicas que utilizamos en el foro de la comunidad Huawei Enterprise y sirven como premios para las actividades de los usuarios. Puedes ganarlas iniciando sesión diariamente, haciendo nuevas publicaciones y respondiendo preguntas. Y canjearlas en nuestra sección de recompensas, donde encontrarás el listado de los diferentes premios disponibles y sus opciones de canje. Ahora que ya conoces cómo funciona la comunidad, participa, comparte y disfruta de sus múltiples beneficios. Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión número dos del entrenamiento de HCI en Storage. Estamos esperando un poquito a que se conecte nuestro entrenador, Juan Acosta. Pero, por lo que se conecta, vamos a revisar algunos puntos que creo importantes. El día de hoy vamos a pasar a asistencia. Recuerden casi el final de la sesión para que estén atentos y no tengan ningún problema. La siguiente instrucción es que recuerden que las personas que asistieron la sesión pasada teníamos que dejar la asistencia en esta parte en los comentarios. Va a pasar lo mismo una vez más para que vayan preparando su cuenta y nada más rápidamente se van hasta la parte final donde están los comentarios y aquí le van a introducir su nombre y su correo electrónico. Ok, pero no en este. Yo les voy a dar otro link donde lo van a poder dejar. Ok, no me lo dejen en este porque este no, este es de la primera sesión. Ahora, el día de hoy les voy a pasar además un link de registro donde vamos a requerir algunos datos. Estos datos son básicamente para que podamos empezar con el proceso del voucher. Para ello es muy, muy importante que tengan en la mano esta página. Se los voy a pasar también, que es la de talentos. Ok, ustedes aquí en My User Center pueden ver la información. Ok, este es el ID que se les va a pedir en ese registro. Ok, para que estén conscientes. Vamos aquí y aquí va a aparecer su nombre, su correo. Aquí todo lo que ustedes han hecho y en My Information viene todo lo que tiene que ver con lo que ya les decía, su nombre, correo electrónico, teléfono y demás que lo pueden, ustedes lo van a poder editar. Ok, algo muy importante para las personas que recuerden que son socios Huawei, profesores y estudiantes de academia Huawei van a tener que hacer un Identity Verification, ok, en el que les pide básicamente que se identifiquen con su correo electrónico, una identificación oficial, pasaporte, DNI, INE, lo que ocupen de acuerdo a su país y que no cambie. Ok, básicamente es eso, ok, entonces, sí, pues, esa parte, de todas maneras, bueno, en el formulario que les vamos a enviar viene toda esta información. Recuerden, esta es la página, también se los puse en el formulario para que no haya ningún problema. Y ya está aquí Juan. Juan, muy buenos días, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. Y listo, ahí te vemos. El micrófono es tuyo, gracias. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos por acá, tenemos 162 personas por el chat, muy bien, bueno, es un gusto siempre tenerlos por acá. Buenas tardes, Juan, desde Medellín, Colombia. Hola, Juan, ¿cómo has estado? Bueno, señores, vamos entonces por aquí a comenzar. Señoritas, muy bienvenidos a todos. Díganle a sus compañeros, a sus compañeras que aquí son bienvenidos de parte de la comunidad de Huawei. El día de hoy vamos a continuar con nuestra segunda sesión. A las personas que apenas se están incorporando aquí con este meeting, me quiero presentar. Soy Juana Costa, he hecho parte de muchos proyectos de Huawei Technologies en diferentes áreas, productos, líneas y servicios. El día de hoy estoy acompañando a la comunidad de Huawei en estas sesiones de charlas preparatorias para la certificación de HCI Store. Sé que muchos son profesores de universidad, de college o de HACS. Aquí vamos a estar discutiendo también unos tips, unas recomendaciones para que en este proceso de transmisión de conocimiento nos vaya muy bien. Bueno, voy a comenzar por acá a compartir mi pantalla. Voy a compartir por aquí mi pantalla. Y vamos a comenzar por acá. A todos los quiero recomendar. Por aquí podemos entrar a lo que es nuestro sitio de... Aquí a lo que es nuestro sitio de e.huawei.talent. Aquí ustedes van a encontrar muchos recursos, muchísima información. Por acá nosotros vamos a encontrar toda la información de los programas y demás que nosotros tenemos. A las personas que pues se están apenas incorporando, vamos a ir a nuestra parte de Certification y vamos a ir a la parte de Carrier Certification. Y aquí vamos a encontrar todo el material y contenido para nuestra certificación. En esta parte bajamos, vamos a encontrar por acá las certificaciones, los tres niveles. Y por aquí vamos a encontrar en este menú, la parte de Storage. Recordemos certificaciones, certificaciones, bajamos hasta el título de certificaciones y llegamos a la parte de Storage. Y por aquí adentro está la parte de Certificaciones. Bueno, en esta parte vamos a encontrar todas las definiciones, conceptos, características y nosotros vamos a entrar aquí. Este es nuestro plan de trabajo. 66% el día de hoy vamos a estar cubriendo. Va a ser una gran parte de lo que es nuestra certificación. Bueno, si se dan cuenta es más de la mitad para esta parte, señores, señoritas, vamos a destinar casi que la mitad de nuestras clases, con nuestro espacio para cubrir la mayor parte de estos conceptos. Esta es la parte más provechosa que ustedes se van a llevar en estos entrenamientos. Yo creo que estas dos van a ser las sesiones más importantes que ustedes van a tener. Bueno, el enlace, claro, muchísimo gusto. Mira, por acá te lo envío. Bueno, vamos a continuar por acá. Por favor, familiares, escengan aquí con todas estas documentaciones. Si volvemos aquí a la parte superior de nuestro sitio web, van a encontrar por aquí la parte de Learning. Entremos por acá y van a encontrar de una vez, vean, no, esto no es como otros vendors que he intentado estudiar otras tecnologías, otros vendors y la verdad es imposible, es imposible encontrar una información clara y limpia. Si ustedes han tenido oportunidad de estudiar otras tecnologías, otros vendors y demás, la verdad que encontrar algo así tan fácil y explícito como está acá es. Muy difícil. Los quiero invitar a que aprovechen esta documentación que nosotros tenemos el día de hoy. También vamos a estar discutiendo unas documentaciones muy interesantes y provechosas para todos ustedes como estudiantes, como instructores. Las pueden utilizar en sus clases, en sus diarias y van a ser de mucha utilidad. Bueno, no siendo más, vamos a comenzar entonces aquí con nuestro primer tópico del día. Y si es que lo tiene, bueno, yo no estoy mencionando aquí con otro verdor, pero bueno, pues solamente los estoy leyendo. Bueno, vamos a comenzar por acá. Los profesores y demás que están asociados aquí, ya sean como un HALP o como ICT Academy, tienen unos recursos preferenciales, por supuesto, para que la dinámica y la dinámica de las que sean mejores. Por ejemplo, yo les voy a mostrar por acá, aquí yo estoy entrando a, déjame un segundo. Me voy a autenticar por acá con mi cuenta. Un segundo. Y vamos a entrar, digamos, con mi cuenta. Y aquí vamos a ver una operación muy importante que ustedes tienen que hacer. Aquí en esta operación ustedes van a encontrar que, bueno, pues aquí aparece User Center, Competitions, Informations. En esta parte de Information, ok, bueno, ya aquí a ustedes se pueden registrar como su HALP, si son ICT o HALP. Yo ya aquí no estoy vinculado con ningún HALP, ni con ICT Academy, no pasa nada. Lo que podemos hacer por acá es hacer una verificación de identidad en el momento que ustedes vayan a presentar su examen. Bien, es importante que ustedes ya tengan esto por acá completo, que es la parte de verificación de identidad. Bueno, vamos a comenzar por acá, señores, y nos vamos a mover por la parte de nuestro entrenamiento. En esta primera parte, en la parte de Storage, tenemos básicamente en Basic of Technologies, seis puntos importantes que tratar, que vienen de los componentes, pasando por las tecnologías de RIT, moviéndonos por los protocolos, arquitecturas, network architecture, y finalizando con las soluciones de Intelligent. El día de hoy vamos a comenzar con una parte muy valiosa, señores, y es nuestra parte de Storage Components. Esta es la primera presentación que nosotros vamos a ver, y de acá, señores, salen muchísimas, muchísimas preguntas. Debemos tener en cuenta que existen, y quiero empezar acá, es algo que a mí me ha gustado mucho siempre realizar como trainer, y es que mis participantes, en este caso ustedes acá, como mis compañeros de la comunidad Huawei, quiero que se lleven porque son recursos que muy pocas veces son socializados, y es la documentación. Cuando estamos trabajando en cualquier proyecto, esto es uno de los primeros temas que nosotros debemos siempre tener. Y existen varios tipos de documentación, y una muy importante que nosotros vamos a tener es la información técnica. Y existe otra que es la información de producto, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a entender la tecnología, y por este otro lado nosotros vamos a entender cómo funciona la tecnología. Muchas veces, estas dos llegan a unirse mucho. Podemos encontrar tanto información de producto y la información técnica, como podemos encontrar información técnica como de producto. Por ejemplo, vean, si yo estoy acá, trabajando en información técnica, vamos a encontrar, por ejemplo, qué es el REIT, ¿cierto? Y por ejemplo, acá en producto, podemos encontrar cómo configurar el REIT 10. ¿Ven la diferencia? Esto es algo muy importante. Si nosotros no tenemos este concepto, difícilmente vamos a llegar a manejar esto de una manera propia. Bueno, con este primer tema que estamos aquí discutiendo, les quiero compartir un sitio, la verdad que yo utilicé muchísimas veces, y espero que ustedes también en algún momento lo logren hacer, y es este sitio. Se llama Huawei InfoStorage. Déjenme un segundo, está cargando acá mi sitio. Y bueno, acá ustedes van a tener una información completamente abierta, señores. Vean, señoritas, si ustedes en algún momento quieren aprender de alguno de los productos de storage de Huawei, este es el sitio. Y los quiero invitar, y les voy a dar dos, tres minutos acá, porque la verdad es muy valioso esto, y me gustaría que alcanzaran a cubrir, aunque sean dos o tres minutos de esta página, y se den cuenta el alcance que tenemos. Acá nosotros vamos a tener unos Product Information de diferentes soluciones. Vean acá. En esta parte, ustedes van a encontrar todos los productos de Huawei, versiones características, lo que ustedes busquen desde la versión 3 para arriba. Por ejemplo, en este proyecto de certificación de HCI a 4.5 que tenemos, los productos que más nos interesan a nosotros conocer. Este por acá. Nos interesa conocer muchísimo este por acá. Y nos interesa conocer también las soluciones de storage distribuido que nosotros estamos acá manejando. Entonces, por favor, me gustaría que ustedes se familiarizaran con esta primera parte. Les voy a poner acá un reloj de dos, tres minutos para que se familiaricen. Y continuamos. Si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, vean, yo estaría encantado de ayudarles en este momento. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Escucho? Sí, justo el link que usted nos ha mandado lleva a otra parte. Es en Products, tengo entendido. Y luego te sale, o sea, Store Dorado, o sea, Store Dorado versión 3. Ah, no. Ok. Select a Product. entras por acá y vas a encontrar bueno pues acá todos los productos dorado y demás así dice también que hay como un bosquejo 3d pero es otra funcionalidad de esto que dice 3d experto inocente es lo que entré por accidente aunque ya vamos para allá no está muy bien excelente bueno muy bien excelente bueno señores señorita yo creo que por este lado vamos a nosotros a pausar esta parte bueno qué recomendación les quiero yo hacer y si ustedes quieren pasar su certificación vamos a entrar por acá a donde dice me o flash storage entran por acá al botón que dicen learning more o learn more que vamos a encontrar por acá señores infografías información muy muy valiosa para la certificación de ustedes cuando ustedes entren vean la cantidad de información tan valiosa que ustedes acá van a encontrar cualquier cantidad de preguntas es más esto que ustedes están viendo acá es una pregunta de certificación realmente este es la base donde salen tres o cuatro preguntas y se van a poder encontrar tres o cuatro preguntas relacionadas con esto vean cómo es el hasta con un gráfico si los están usando cómo funcionan estas soluciones distribuciones y vean cuáles son los módulos que nosotros tenemos características y vemos una página y es súper clara mira aquí todos los gráficos es bien bien interesante esta página así que les recomiendo de estas infografías les quiero recomendar tres muy importantes el primero que vamos a revisar con calma y espero que lo hagan ustedes en su momento es este de acá ray 2.0 plus quiero que revisen también por favor el de hyper snap también revisen por favor slash link end to end nmv y y nuestro palm size ssd esos son los más importantes que considero yo junto con este de acá y vamos a poner hasta un corazón porque es muy muy importante así que estos son unas recomendaciones muy valiosas bueno para rodrigo en esa parte te recomiendo que vayamos aquí a nuestra parte de interoperability cierto aquí nosotros tenemos una herramienta por acá para hacer una interoperabilidad compatibility query nosotros vamos a poder verificar con qué dispositivos podemos estar trabajando y cuáles no entonces por ejemplo a nivel de flash storage de los all storage o los option store puedes hacer aquí un análisis mira te repito por acá los tours y vas a encontrar por acá la parte de compatibility web bueno buenas tardes qué tal buenas tardes oye un favor nos podrías mejor dar una lista de de esto porque la verdad está muy bueno pero estarlo captando uno por uno por uno no puede nada mira vamos a tener esta grabación en el en el canal de youtube de la comunidad y para decirlas porque el paso más rápido por ese lado listo vamos a aprovechar por acá el tiempo y vamos a ok súper amable bueno continuamos por acá esta parte creo que la tenemos por acá happy face cierto vamos a continuar por aquí entonces esta primera parte en que nos vamos a concentrar en entender la parte física de nuestras soluciones de storage dentro de estas soluciones de storage ustedes van a encontrar todos los componentes que estamos manejando cómo funcionan cómo se conectan y cómo están trabajando bueno quiero que pongamos acá mucha atención en los puntos claves que les quiero compartir no solamente a nivel académico sino también a nivel de la certificación si en algún momento tienen la oportunidad de presentar la certificación y a los instructores les voy a dar aquí dos otros recursos muy útiles para sus clases que realmente dejemos de estar viendo los productos en un libro o en un mapa o en un slide sino que los veamos ya un poco más y nos apoderamos un poquito más de ellos en los objetivos principales la forma funciones características diferencias de los discos ssd y convencionales y los tipos de cables bueno señores me gustaría leerlos por aquí rápidamente y con sus palabras me gustaría saber cuál es la definición de un controller enclosure y cuál es la definición de un disc enclosure recuerden aquí estamos hablando con términos muy muy básicos no nos estamos complicando ni poniéndole más sabor a estas certificaciones estamos intentando poner un nivel mucho más tranquilo para que nosotros asimilemos a que hacemos y empecemos a construir sobre estas bases muy bien muy bien muy bien muy bien qué pasa si yo sumo un controller y una enclosure qué me da esta operación en la caja con el controlador qué me da si yo sumo va por ahí qué me da si yo sumo un controller más un decent closure un almacenamiento un almacenamiento completo yo ok más o menos más o menos bueno no pasa nada lo vamos a empezar a mirar por acá pues entonces por aquí a comenzar a mirar y nosotros tenemos diferentes tipos de productos entonces tenemos vean vean por ejemplo tenemos los disc de controller sus enclosure vamos a tener por acá controladoras tenemos por acá bahías de almacenamiento estos son como tal los famosísimos gabinets cierto y acá adentro van todos estos equipos esto tiene aquí una altura va desde estos 40 hasta los 52 us los estándares son de 42 us que utilizan las empresas de telecomunicaciones y dentro de esto va todos los equipos van por acá todos los cables de energía salen por acá también los cables de networking vienen por acá algunos sensores para determinar si es por acá se prendió si tiene humo tenemos sensores también por acá abajo si llega a haber agua de buena filtración bueno hay un montón de elementos que podemos estar incluyendo acá o en el data center esto es muy versátil esto es solamente un panorama muy rápido que nosotros tenemos los productos de huawei son extremadamente versátiles señores tenemos de todas las formas sabores colores capacidades funcionalidades en fin y lo vamos a empezar a mirar con más calma en un momento aquí en este momento estamos entendiendo solamente infraestructura los equipos en algunos países dicen los fierros en algunos países dicen eh las mechas bueno hay muchos países que dicen de diferentes formas y vamos a comenzar a entender esto este es el primer elemento que quiero que empecemos a ver y son los controller enclosure un controller enclosure es el conjunto de elementos como battery backups units battery backups units power models management models interfaces y por supuesto el controller ok estos son los vamos a contarlos uno dos tres cuatro cinco seis elementos necesarios bueno mínimo cinco y es desechamos por acá el elemento este que haríamos con estos cinco elementos que ustedes ven acá controller subrack módulos interface management módulo mínimos necesario para tener esta solución vamos bien hasta acá esto lo podemos aquí unir en uno solo cierto entonces sería eh tres cuatro y cinco los cinco componentes más importantes que nosotros tenemos señores señoritas esto se lo tienen que memorizar porque porque adivinen esto es pregunta de certificación bueno les voy a responder la pregunta que les hice un momento la controladora básicamente lo que está haciendo es jugar el papel de nuestro cerebro viene a ser el cerebro de toda nuestra solución y algo importante que una vez me preguntaron y yo lo pensé y fue yo puedo tener equipos de huawei que no tienen que ser necesariamente controladoras para funcionar claro ustedes pueden comprar los dicen con un yo y agregarlos a otra solución pero pues estamos comprando un dice incluso porque no es bien no pensamos en una controladora y potencializamos lo que estamos haciendo y en las siguientes slide en las siguientes sesiones para entender por qué huawei tiene tan buen nombre en el mercado a nivel de storage bueno antes de entrar por acá todo esto los quisiera invitar a que veamos dentro de la documentación que yo les compartí vean la documentación de los productos all flash storage y vayamos al dorado v6 y vamos a entrar por ejemplo al 18.000 vean primero que nada en esta parte de acá ustedes van a encontrar las versiones del producto y equipo que están manejando en Huawei actualmente están en la 1.2 la más nueva. Para efectos académicos, para efectos de que les vaya muy bien en su examen, por favor trabajen con la versión 6.1.c. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la una a la otra? Señores, se las regalo, yo no me he puesto la tarea de mirar cuál es la diferencia de la una a la otra, pero pues, por nivel, aquí a nivel de certificación, les recomiendo que estemos utilizando esta documentación. Aquí ustedes van a encontrar absolutamente todo. En esta primera parte me gustaría que ustedes se familiarizaran con esta parte de arquitectura. Aquí la estoy abriendo, sin estar necesidad de estar registrado ni nada, para poder encontrar absolutamente todo. Y van a poder encontrar, vean, algo que se llama el 3D Interactive Hardware Demonstration. Esta parte, para los profesores, para los estudiantes, es súper, súper útil. Ustedes van a poder armar, desarmar su producto como ustedes lo quieran. Vean, entonces, yo voy a entrar por acá, al producto de 3D. Entonces, voy a cerrar por acá. Todo esto. Yo me lleno de pantallas de luminos. Entonces, este es el centro de experiencia 3D. La verdad que es una de las herramientas más provechosas que ustedes pueden manejar. Ténganle un poco de paciencia si es la primera vez que están ingresando. La verdad que, pues, tarda un poco por ser tan robusto. Y esta es una parte muy interesante para todos ustedes, señores y señoritas. Y es que acá ustedes van a ver casi que todas las funcionalidades que maneja la solución de Huawei. Entonces, estamos por acá ubicados en el 18000 y van a encontrar, vean, Ocean Store Dorado 18000, NVI. Van a encontrar por este otro lado, módulos de expansión. Van a encontrar soluciones. Tipo SAS, con unas tecnologías de interconectividad. Van a seguir encontrando por acá. Dicen closures. Vean esto. ¿Sí ven? ¿Qué están viendo aquí en común, señores? ¿Qué están viendo por acá en común, señoritas? Jennifer, lo tienes ahí al frente. Mira, es el mismo link, solo tienes que navegar dentro de los menús que dicen OK, en closure. ¿Y qué nos estaría haciendo falta? A ver, Google Chrome y no es más. Esta es una de las características más bonitas que con Google Chrome entra sin problema o no oscila. O si las hicimos. Bueno. Por favor, tómense en el tiempo de familiarizarse. Yo voy a entrar a este primero que se llama Ocean Store Dorado 18000, el producto más bonito y bandera que tiene Huawei porque es el más grande, la verdad. Vamos a encontrar este producto que ustedes están viendo. Esto que ustedes están viendo acá es. Pregunta para ustedes. Esto que ustedes están viendo acá en pantalla. ¿Qué tipo de producto es? Vean, aquí ustedes van a tener todos los componentes. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nuestra controladora. Es muy bonito de manejar esto. Ustedes pueden acá ponerle, quitarle. Vean, tienen botones aquí arriba. Pueden mover los componentes como quieran, como se sientan más cómodos. Vean, si ven. Lo que ustedes quieran lo pueden moverte. Si sienten que lo desarmaron lo pueden volver a poner de la forma que estaba. Lo pueden girar para los lados en el mismo eje. Lo pueden mover a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Si le quieren hacer un súper suma al pescado. Este es el pez espada. La historia de que se llame dorado y tenga un pez espada es porque el pez espada es el pescado más rápido de todos los océanos. Entonces, estamos navegando a la velocidad del pez espada en este océano de datos. Algo así fue que en una presentación hicieron. Me conció curiosidad. Bueno, para que lo sepan ustedes también. Entonces, vean, si ustedes quieren empezar a desarmar un equipo de estos, lo único que tienen que hacer es empezar a quitar de las partes. Vean, subrack para afuera. Aquí tenemos un pedazo de plástico muy grande que se llama el aire bajo. Lo podemos también quitar y vean. Vean. O sea, realmente van a tener la posibilidad de meterse dentro del equipo y disfrutarlo, quitarle todo lo que ustedes quieran. Vean, por ejemplo, aquí en la parte de atrás van a poder familiarizarse con todas estas conexiones. Vean. Pregunta aquí rápidamente, ya que estamos acá viendo. ¿Qué significa BE? ¿Qué significa FE? Veanlas por acá. ¿Qué significa? Déjenme las ponemos un poco más de por acá. ¿Qué significa FE? ¿Qué significa BE? Muy bien, José Luis. Backend y frontend. Excelente. ¿Qué más tenemos por acá? Vean. R, D, M, A. ¿Qué tenemos por acá? E, T, H. Lo vamos a estar viendo por acá más adelante. ¿Qué más tenemos por acá? Vean. Unas tarjetas, ¿cierto? Que se ven bien diferentes si las comparamos con estas de acá. ¿Qué más tenemos? Vean. Unos equipos. Ustedes pueden hacer este ejercicio que yo estoy haciendo con absolutamente todo este catálogo. Vean este por acá. Un disk enclosure. Vean cómo cambia. Vean cómo cambia. ¿Sí ven? Por acá nosotros, ¿qué tenemos? Muy bien. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Vean. Solamente el enclosure. Ahí lo estoy comprando, vean. Ahí lo estoy comprando. Vean, por ejemplo, ¿cuántos discos tiene este enclosure? ¿Cuántos discos tiene este enclosure? Ahí se los estoy mostrando, ¿cierto? 35. Bueno, ¿qué pasó con la gente de México por acá, con los mayas, recuerdan? El cero también cuenta, 36. 36. Bueno, señores, señoritas, la verdad es que esta parte en los entrenamientos formales que se dictan, lleva mucho más tiempo, ¿no? Se analiza cada componente, se mira el detalle, cada uno de ellos. En esto como es un webinar de presentación, de familiarización, herramientas y demás para todos ustedes. Quiero que por lo menos se lo lleven de tarea. La verdad es que aquí van a tener la oportunidad de practicar muy bien. A los profesores, vean, yo les voy a ser muy sincero. Muchas veces agobiamos a nuestros estudiantes con tareas, con trabajos y demás. En cierta medida es muy bien esto, pero nosotros como los los mentores y los guías de ellos, es bueno que nosotros los incitemos a que participen en nuestra clase y que ya vengan con los temas preparados. La responsabilidad de ellos es venir con un conocimiento previo a nuestra clase y decirles qué pasaría y plantearles escenarios de trabajo, ¿no? En este momento yo quiero tener esta misma dinámica con ustedes, señores, señoritas, y me gustaría dejarles aquí para que lo consideren este tema. ¿Por qué tenemos unos Smart NMV, Dicen Closure, y por qué tenemos por acá unos Dicen Closure, ¿sí? El Smart, o tenemos estas tecnologías. Bueno, considérenlo por acá, analícenlo y se los aseguro que les va a ser muy provechoso para en el momento de su certificación entender dos o tres preguntas que les van a ser relacionadas a esto. Les van a plantear principalmente un par de escenarios y dependiendo del escenario que tengamos, vamos a encontrar la respuesta correcta. Bueno, señores, señoritas, antes de continuar con esta parte, y estábamos trabajando aquí con la parte de la arquitectura, ¿cierto? Y me gustaría que ustedes esto se lo llevaran, creo que no hay necesidad de ello explicarlo al detalle, y son los indicadores. Entonces, aquí ustedes van a encontrar la descripción de cada uno de los componentes, la información de cada uno de ellos, para qué funciona cada elemento de estos, cómo se distribuyen las controladoras, cuáles son los nombres de los puertos que nosotros tenemos, la forma de conectividad, vean, les dan las indicaciones de cómo funciona todo esto, y algo muy importante son estos dos elementos, los componentes y los indicadores. Los componentes siempre se los van a preguntar a ustedes en una certificación. Siempre se los van a preguntar a ustedes en una certificación. Aquí ustedes los tienen, ¿no? El componente más importante de toda nuestra solución de storage. Esto es la sumatoria de estos dos elementos. El This Enclosure más los This Modules nos forman un storage system, storage solution para la solución que nosotros estemos manejando. Bueno, los indicadores, vean la descripción de cada uno de los indicadores, vamos a verlos. Ahí ustedes se van a poder navegar de una manera maravillosa. ¿Qué sucede si está parpadeando a una velocidad cuatro veces por segundo? Bueno, lo que sea, ¿cierto? ¿Cómo funciona en la parte de atrás? Muy bien. Continuemos por acá. Vamos a continuar por acá. Ustedes van a encontrar por acá en las presentaciones, todo esto, en los entrenamientos. No, en mi caso, pues, yo me salto a todo esto porque lo hacía sobre los contenidos. Así que, bueno, aquí ustedes lo pueden ver de esta forma. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos a entender el otro punto importante que tenemos por acá y es los los componentes de nuestro Dizem Closure. Muy parecido, la diferencia es que, pues, aquí nuestro Dizem Closure ya no está manejando una controladora. Sí tiene unas soluciones, unos elementos importantes. Espero que ustedes lo comparen en su momento, pero es exactamente lo mismo que nosotros tenemos por la parte de la controladora. Bueno, señores, señoritas, continuemos por acá. Los módulos de expansión. Básicamente es la forma como nosotros gestionamos todos nuestros storage o oleamos más capacidad de nuestros storage. Tenemos acá también otros elementos que hacen parte de nuestras soluciones, como por ejemplo, nuestros switches de Ethernet. Tenemos por acá switches de Fiverr Channel, que son tecnologías de conectividad de red. Y por acá nosotros vamos a tener los diferentes tipos de cables. En este momento, pues, vamos a encontrar cables de tipo serial, mini SAS. Este cable se utilizó muchísimo tiempo. Se utilizaron estos cables muchísimo tiempo para proporcionar conectividad dentro de lo que son las controladoras y los famosos disk enclosures que nosotros tenemos. Los conectamos, ya sea con este cable o con este cable. Ustedes van a decir en algún momento, Juan, me gustaría saber un poco más de interconectividad y demás. En las siguientes sesiones, en los siguientes slides, vamos a mirar aquí una función muy, muy interesante que tiene la página que nosotros acabamos de ver. Bueno, continuemos por acá. Punto muy importante y son nuestros discos. Esta parte es relativamente muy, muy manejable por parte de ustedes. Van a encontrar muchísima información en internet acerca de los tipos de discos SD, HDD, SDD, y nos vamos a concentrar en este webinar, principalmente en la parte de SSD. Los sun switches, Fernando, mira, desafortunadamente yo no soy especialista en la parte de networking de Huawei. Huawei maneja unos switches muy poderosos. Dentro de los switches hay un gestor, lo podemos llamar así, de Huawei, sí, es, lo podemos considerar también como un sistema operativo, así como los switches de, sí, es cierto, ellos nos podemos conectar a estos switches, enviar comandos, enviar configuraciones y demás a través de un lenguaje propio de ellos. En Huawei nosotros tenemos, y esos switches manejan una especie de lenguaje muy similar a SIS, donde nosotros ponemos el comando, la característica y funcionamiento. Muchos de ellos son capa 3, hay otros que son decapados que tienen unas características también, bueno, esta parte de switches, si les interesa toda esta parte de switches, de routers, todos estos dispositivos, les recomiendo la certificación de HCA, Datacom, que también es muy, muy, muy buena. Los Cloud Engine son, sí, señor, eso son las soluciones, los Cloud Engine, creo que hay familia 18,000, hay familia 8,000, hay familia 6,000, bueno, hay de todos los sabores tamaños, pero en esta parte sí, señores, me reservo los comentarios. Bueno, vamos a devolvernos por acá a lo que estábamos en nuestra parte de los discos y vean este panorama tan bonito que nosotros tenemos de los discos. Los discos han evolucionado constantemente a nivel de estructura, hemos pasado de lo que es una estructura convencional de HDD y hemos evolucionado al SSD en tamaño, veníamos por acá de soluciones enormes, hemos empezado cada vez a reducirnos, a reducirnos cada vez más. Señores, ¿quién de ustedes han escuchado los discos de un tamaño de 1.8 más o menos? Bueno, yo tengo entendido que se usó cuando se usaban las tarjetas, ¿no? Tarjetas perfundadas. Bueno, más o menos, más o menos, mira, esta es una nueva tecnología y me encantaría que volvamos por acá un minuto y volvamos a la parte de los documentos que les estaba mencionando yo en algún momento. Mira, aquí abajo ustedes van a encontrar los famosos discos tipo PAP. Por eso es que las soluciones de Google tienen una capacidad de discos tan grandes porque mira, mira el tamaño, pasan de 25 a tener 36 discos las soluciones. Y por acá tenemos el comparativo. Los tipos PAP. 9.5 milímetros comparados con los 15 milímetros que teníamos anteriormente. Vean, esto es pregunta de certificación. Si hacemos el análisis, 37% menos de 2.5 pulgadas nos da, bueno, 1.8. ¿Cómo es la disipación de calor? Mira cómo funciona. Anteriormente se conectaban todos sobre un board vertical y mira por acá. Un análisis térmico. Bajemos y lo vemos. Este es el análisis térmico. El lado izquierdo, menos calor. Menos calor quiere decir que estamos consumiendo menos energía. Menos energía quiere decir que más verde, ¿no? Un planeta más verde. No tenemos que consumir tanta energía, menos mil cosas. Bueno, así que por favor, así es como nosotros podemos empezar a analizar nuestra solución. A nivel de interfaces, vean también, aquí hemos empezado a evolucionar. ¿Cierto? Y por acá estamos empezando a tocar este tipo de tecnología. Y por acá, Enterprise Class, Xtops Class. Quiere decir que nosotros ya no solamente estamos pensando en Xtops, sino en muchísimas más soluciones. Los tipos de discos realmente varían dependiendo de la dimensión que tú lo estés analizando. Tipo de disco a nivel de estructura, tipo de disco, a nivel de dimensión, tipo de disco, a nivel de interfaz, y demás. Estado sólido, correcto. Los tipos, los, bueno, ya lo vas a mirar en un momento, los SSDs significan Solid State Drive. Drive de disco. Continuamos por acá. Discos de estado convencional. Estas son todas las partes que nosotros tenemos por favor. Esta parte se la regalo. Aquí la explicación nos podemos quedar dos días hablando de las tecnologías de estado de discos convencionales. Estos discos HDD también son conocidos como rotativos, son conocidos también como tradicionales, son conocidos como discos, también los conocen como discos. Señores, no sé si de pronto como discos mecánicos, correcto. Muy bien. Bueno, los discos convencionales o tradicionales van desde las 3.000 revoluciones hasta las 15.000 para los escenarios de data center especializado. Sí, porque todavía se utilizan muchísimo los discos convencionales para diferentes tipos de escenarios. Creo que, no sé si tuviste la oportunidad de estar en nuestra charla pasada y hablamos de algo que se llama el ciclo de la vida de la información. Después de este punto, cuando ya nosotros estamos haciendo almacenamientos permanentes, podemos utilizar este tipo de discos que son tradicionales para no desperdiciarlos, para no mandarlos al basurero de una vez, sino seguir dándoles uso. Sirven para almacenamiento frío, también. Muy bien. Excelente. Bueno, características, funcionamientos, esta parte, señores, por favor, les recomiendo, hay videos muy bonitos en internet para que ustedes revisen esta parte. Aquí ustedes van a encontrar las características de cómo funcionan los discos. ¿Qué les quiero recomendar por acá? Esta parte de acá es pregunta. Generalmente, si toman el examen dos o tres veces, el examen sí les va a salir mínimo una vez esta pregunta. Y otra pregunta muy importante es el cálculo de capacidad. Muchas veces les ponen cómo se calcula la capacidad de disco les ponen estos valores o les quitan alguna de estas variables y les ponen a escoger alguna de ellas o alguna de ellas para que ustedes se familiaricen. Características de cash, cómo funciona el cash, especificaciones, y demás. Bueno, aquí nosotros lo tenemos. Bueno, puntos importantes y esto no se les puede olvidar, señores. los discos convencionales se pueden analizar el performance con estos parámetros, rotación, tiempo de búsqueda, sin no otra, capacity y el por espíritu. También hay otros elementos importantes acá, como lo que es el average access time, esto es, en pocas palabras, cuánto tiempo nos demoramos en buscar algo, ¿cierto? Por ejemplo, si a nosotros los hombres nos pueden a buscar algo en nuestra casa, seguramente nos demoramos una hora, porque tenemos un tiempo de búsqueda de una hora, pero si le decimos a nuestra mamá, nuestra esposa, nuestra novia, necesitamos esto, seguramente el tiempo de búsqueda de ella es muy rápido y la respuesta es inmediata, ¿cierto? Entonces, son dos puntos importantes que analizar acá. No se les vaya a olvidar, vean lo que nosotros estamos por aquí hablando, el sick time, el latency que nosotros tenemos por acá, son las dos diferencias importantes que nosotros tenemos, así que bueno, por favor, espero que lo puedan checar con más calma, revisen, hay videos muy, muy buenos en internet para entender todos estos conceptos. Bueno, señores, vamos a continuar por acá y vamos a entender los puntos importantes de lo que es los manejos de la información. Hay dos puntos importantes que nosotros debemos entender en los discos y es los IOPs y el Transmission Backend. IOP, ¿qué significa? y a ustedes les va a empezar a sonar esta palabra en todo. Cuando estemos trabajando en Storage, esto es básicamente el nombre que nosotros vamos a empezar a tener y por acá el Transmission Backend va a ser el apellido de ustedes de ahora en adelante. El IOP significa operaciones realizadas en un segundo de entrada y salida. Input and Output Operations Persecure. Y Indicator, no se les puede olvidar que mide performance. Los IOPs son calculados usando estos tres elementos. Transmission Backend también conocido como el Trotip. Vean, aquí que no les he dicho nada de Huawei. Esto es estándar para todas las tecnologías. otros vendors lo ponen acá en unos conceptos un poco más densos y demás, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo mismo, ¿cierto? Bueno, punto importante acá, este aquí también nos va a dar un performance, ¿cierto? Que también está trabajando. Hagan este ejercicio con más calma, esto que ustedes están viendo acá de ejemplo, por favor, háganlo con mucha más calma. ¿Qué más tenemos por acá, señores? El concepto de Parallel y Transmission. Por ejemplo, cuando hablamos de Parallel quiere decir que todos para uno solo. Cuando hablamos de Serial quiere decir que va solamente uno detrás del otro. ¿Cuál creen que es mejor? Parallel Transmission o Serial Transmission? Parallel. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Bueno, continuemos por acá. Este cuadro la verdad que es excelente para que ustedes hagan un análisis rápido de cómo es que funcionan los discos. Los discos tienen unas conexiones, ¿cierto? Unas conexiones que son conocidos también como cuerpos que pueden ser ATA o SCOS. Dentro de ATA hay dos familias y dentro de SCOSI tenemos estos por acá. La comparación básica que nosotros tenemos es que los SCOSI proporcionan una velocidad mayor, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a poner especie de corona a esta solución, pero si nosotros comparamos con los ATA vamos a tener unos overhead de multitask ¿por qué? Por la forma como están conectados. ¿Qué más vamos a tener por acá? La forma, vean, entonces esto que ustedes están viendo por acá es el puerto y esto que ustedes están viendo por acá es el puerto. Aquí tenemos otro, el SCOSI que es otro tipo de puerto y por acá aparecen los puertos de SAS. Bueno, señores, ¿cuál nos está haciendo falta? El Fiber Channel. Señores, aunque sea la última tecnología, lo más nuevo y lo mejor, todo también tiene unas desventajas. Germán, mira, en este tipo de soluciones, cuando tú tienes una falla en un disco, lo desconectas, le pones el otro, automáticamente el sistema lo va a funcionar. Eso se llama el Hotswappable y los discos de nosotros son en Hotswappable y tienen sistemas de restauración y demás, que lo vamos a ver más adelante. Pero si tú me dices, no, es que mira, se me fue el decent closure, bueno, pues, es otro concepto, bueno, sin necesidad de read, correcto. Muy bien, bueno, te lo vamos a sacar, un paso atrás. Señores, señoritas, esta tecnología, a pesar de la más nueva, la que es actualizable muy, muy, muy rápido, que es mucho más fácil de conectar, que tiene acá, se puede soportar cables hasta de 10 kilómetros de distancia, que tiene algo que se llama el full duplex mode y demás, el tema acá es que esta solución es muy costosa y no solamente eso, que esta solución necesitamos saber muchísimo, necesitamos acá un alto conocimiento para poder construir video, para construir nuestra solución, para construir nuestra solución, entonces, si se dan cuenta, esto como tal son unas desventajas, cuando ustedes estén analizando su examen y cuando ustedes estén de pronto en su examen de certificación, si les llegan a poner que en Fiber Channel 4 Disks, es una ventaja el costo y el fácil despliegue, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que eso es falso, por favor analicen estos conceptos de cada uno de estos puertos, bueno, cuál es la capacidad máxima, hagan una tabla, llénenla con esas características, distancias, funcionalidades, velocidades máximas, qué tan fácil es de implementar, bueno, esa es la forma como deberíamos analizar esto, bueno, señores, señoritas, vamos a movernos ahora por otro lado, vean, discos SSD, en estos discos hubo un cambio tecnológico enorme en el mundo, entonces, cuando entraron los primeros discos, tendremos por aquí un micrófono abierto, les agradecemos mantener el micrófono en silencio, por favor, entonces, las primeras tecnologías de disco que tuvimos SSD, bueno, pues, tuvieron por acá un costo muy elevado, muy pocas personas sabían cómo funcionaba y demás, lo mismo que pasó con los discos anteriores, pero bueno, empezaron a evolucionar y se volvieron más comunes, en este momento, los discos de estado convencional superan significativamente los discos de estado tradicional, de discos mecánicos, por performance, comprobibilidad, eficiencia de uso, portabilidad, uso, tamaño, consumo energético, ruido, de todo, entonces, la verdad que es un cambio muy, muy provechoso, es más, algo que las compañías muchas veces no les gusta mencionar y es, si ustedes hacen un análisis de costos a nivel de costos operativos, de cuánto consume tener un disco de estado sólido, de un estado con un disco mecánico, con un disco de estado sólido operando el consumo energético hace que el estado sólido sea muchísimo más provechoso que un estado de trabajo mecánico, que un disco mecánico, así que, por favor, no solamente es decir, la inversión inicial de un estado sólido es esto, comparado con la inversión inicial, un estado de, estoy acá enredado, que un disco mecánico es muchísimo menor a lo largo del tiempo en comparación del costo operativo. Bueno, vamos a continuar por acá, características. Acá nosotros tenemos algo que se llama el NAN. El NAN significa el Non-Volatile Random Access Storage Medium, donde nosotros vamos a tener la capacidad de manejar la data a almacenarla permanente después de un apagón sin tener pérdida de información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas tecnologías en Huawei que permiten manejar una información muchísimo más rápido en conjunto con los elementos que nosotros tenemos por acá. en esta primera parte vamos a tener unas capas de translation, vamos a tener aquí unos flashbacks para estar guardando la información que tienen múltiples tecnologías, múltiples funcionamientos. Por favor, vean todas estas slides, lean las guías de estudio que nosotros tenemos, les van a explicar absolutamente todos estos elementos, van a estar muy detallados, muy específicos en cada una de ellas, en este momento pues no nos da el tiempo para analizar, ok. Dentro de las tecnologías de disco con estado sólido que tenemos, vamos a encontrar cuatro tecnologías disponibles en este momento en el mercado, que son las capas por celda. por ejemplo, tenemos por acá layer cell que viene a ser single, multiple, triple y cuadro o cuadro, este es cuadro, cuadro level cell, ¿cierto? Es básicamente level level cell que nos va a permitir manejar más o menos información. Por favor, vean, por ejemplo, el single cell soporta hasta esta capacidad. Por ejemplo, nosotros aquí vean cómo nos cambia, cómo nos empieza a cambiar, pero vean aquí, por ejemplo, a nivel de capacidad debido a que a la forma como nosotros podemos manejar. inicialmente los discos de estado sólido llegaban a tener solamente el próximo de ser el old key, sí señor, pero bueno, pues eso ya son otras tecnologías, por favor, aquí recuerden que solamente estamos a este nivel, todavía no se han hecho un release ni demás, todavía estamos por acá en este release. Esto es una pregunta de certificación. Esto que ustedes están viendo acá es pregunta de certificación. Esto se los van a preguntar, los tipos de disco de estado sólido y cuál es la capacidad que se maneja, 1, 2, 3 y 4 bits. Bueno, por ejemplo, nosotros ya hablamos de 8, 16 terabytes de almacenamiento. Bueno, vean señores, acá el tiempo de vida depende mucho y el estimado son 36 meses para implementaciones de emisión crítica, pero pues las soluciones de Huawei manejan unas tecnologías del wear y el anti-wear leveling que extienden la vida útil de estos discos. Por favor, cuando estemos y si tienen la oportunidad de entrar al sistema operativo, bueno, no al sistema operativo, a la plataforma de gestión de los storage, lo vamos a hacer en las siguientes sesiones, van a poder identificar y van a poder ver cómo es que nosotros hacemos un análisis inteligente de la vida útil y podemos hacer operaciones de mantenimiento preventivo y no reactivo, cada vez que nosotros estamos haciendo mantenimientos hacemos mantenimientos preventivos en vez de reactivos basados en las políticas que nos están diciendo el sistema te va a decir Jorge la vida útil de tu disco está estimada más o menos para cuatro o cinco meses bueno pues tú ya sabes que tienes que empezar a planearte para hacer el cambio de ese disco por la degradación que tiene recuerden que los discos de estado sólido funcionan como una memoria usb que tiene aquí unos pedazos de silicio que se energizan que por acá vamos a tener un controlador y bueno pues como aquí esto le llega energía le llega energía le llega energía pues consta que algunos de nuestros elementos ya dejan funcionar pero la idea es que no suceda eso bueno continuemos por acá señores dentro de los comparativos que nosotros vamos a tener a nivel de los sistemas y uso aquí vamos a encontrar por ejemplo los discos de estado sólido y los discos tradicionales vamos a tener una regla que es el 80 20 alguien ha escuchado la regla del 80 20 bueno que nos dicen que nosotros la data caliente necesita ser modificada con más frecuencia cierto entonces esta data que necesita ser modificada leído descrita vamos a ponerle un porcentaje de procesamiento y vamos a poder setear la información basada en su forma de lectura su forma de escritura y la vamos a empezar a clasificar ok vean el 20% de nuestra solución va a ser el total de la capacidad correspondiente a todas nuestras aplicaciones tipo A y el resto de capacidad se lo vamos a entregar a las soluciones que tienen este tipo de información o características cuando estemos diseñando una solución nosotros vamos a pensar en tener una capacidad del 20% de este tipo y el otro 80% de este tipo entonces vean las tecnologías como están distribuidas donde creen que deberíamos tener los discos de estado sólido muy bien así analizamos esto muy bien muy bien excelente muy bien todos vamos a continuar por acá los módulos de interfaces vamos a continuar aquí con los módulos de interfaces van muy bien excelente los módulos de interfaces ya ustedes los lograron ver y es la forma como nosotros nos conectamos vamos a suponer acá cierto estos módulos de interfaz en donde nosotros los vamos a encontrar señores en qué equipo encontramos estos módulos de interfaz en la controladora cierto y la controladora con quien se conecta bueno alguien me dice con los discos quien más con las con los dicen closure con quien más podemos conectar una controladora bueno muy bien con los switches qué tal si yo pongo esto por acá vean qué tal si yo pongo un servidor muy bien cierto con un servidor entonces vean nosotros podemos tener un módulo de estos que vienen y conectan ya sean por aquí atrás o que conecte ejemplo aquí a un switch y nuestro switch conecte por aquí arriba o podemos tener una conexión que viene de por acá hasta nuestro servidor si se dan cuenta esto es muy versátil señores ustedes pueden tener lo que quieran de los sabores por ejemplo gigaeternet por ejemplo sas por ejemplo de este tipo de este de este y de este tipo señores qué quiero que analicen ustedes cuando ustedes estén trabajando por acá con sus módulos 3d ¿Dónde está mi vean vamos a sacar una de estas tarjetas vamos a sacar una de estas tarjetas y la vamos a poner por acá vean una tarjeta de este tipo que viene conectada a nuestro sistema es considerado y aquí en el académico siempre me gustó mencionarlo como un computador destinado para enviar y recibir información vean ustedes dentro de él y van a encontrar que tiene unos módulos acá como de CPU van a tener unos módulos de memoria van a tener acá un montón de funcionalidades y es casi tener un computador trabajando constantemente ¿para qué? para recibir y enviar información porque aquí dentro ustedes van a tener también una CPU van a tener memoria van a tener también un storage que tiene guardada lógica vamos a tener aquí todo lo que es la interconectividad entre estos entre estos para hacer todas sus operaciones y esta parte que ustedes están viendo acá nos va a proporcionar múltiples características por ejemplo yo les quiero hacer una pregunta yo puedo decir Fiber Channel Fiber Channel 10 megabytes por segundo esas son preguntas de certificación ¿puedes repetir esto? claro que sí mira pregunta de certificación ¿podemos tener Fiber Channel de 10 megabytes por segundo? no porque eso no es la velocidad de la fibra excelente ojo yo no te estoy diciendo Fiber Channel over Ethernet no solo Fiber Channel véanlo por acá por favor Fiber Channel tenemos 16 gigabytes por segundo Fiber Channel over Ethernet 16 gigabytes por segundo por acá PSI 56 gigabytes por segundo ¿hacer alusión a quién? Infinity también hay de 100 por acá tenemos 32 25 en Ethernet tenemos por acá 25 RMA 100 12 megabytes por segundo 1 gigabyte 40 100 señores esta parte es muy muy importante bueno hasta acá algún comentario alguien quiere agregar algo por acá cómo se han sentido por esta parte es mucha información disponible hay que pretender navegar ahí en este océano de información exactamente pero vean que la verdad ustedes aquí en Huawei tienen la información en bandeja de plata en otros en otros vendores casi que imposible llegar a tener toda esta información tan fácil y tan tan fácil de acceso ¿no? en otras compañías si ustedes no tienen todos los elementos y los privilegios súper elevados y han comprado un millón de cosas no pueden hacer nada de estas cosas que tenemos por acá bueno vamos a continuar por acá vamos a comenzar por acá con otro tópico muy importante y es la parte de Bright Technologies este es un concepto y es un tema un poco pesado yo sé que a muchos no nos gusta nos agobia y nos atormenta pero vamos a hacerle el inicio hoy bueno y vamos a discutirlo aquí muy rápido en palabras muy rápidas me gustaría leerlos y me gustaría entender ustedes ¿qué entienden por write por read bueno esa es la definición de read ese es el acrónimo ¿no? pero ¿qué hace? va a ser una forma de algo para el funcionamiento de los discos de acuerdo a este cómo se estructura ahora tenemos rey 0, 1, 3 está muy avanzado todavía yo diría como forma de almacenaje distribución de los discos y vacados ok pero pongámoslo ahí en el chat pongámoslo ahí en el chat algo rápido y sencillo ok todos nos están oyendo por agrupaciones como un aspecto arreglos lógicos como un arreglo lógico bueno ¿qué tal si lo empezamos aquí a unificar? y vamos a mirar aquí un concepto muy importante y es ¿por qué nosotros tenemos RAID o REIT technologies? realmente si lo vemos de una manera objetiva señores y señoritas esto es muy importante cuando ustedes lo están trabajando y vean mucha atención acá en todos los años que yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías y demás yo hice esta definición y creo que es muy congruente y es que la tecnología de REIT nos ayuda o más que nos ayuda nos indica la cantidad de discos que soportamos en Pachas requerimos cinco discos que vean como uno y trabajen como uno solo o a veces queremos que se replique la información de un disco en otro entonces los arreglos REIT nos permiten hacer eso pero en un segundo es que están haciendo por aquí entrado al lado de mi casa así que discútenme la interrupción tan señores si es cierto lo que ustedes dicen que cuánto podemos agrupar que cómo lo podemos manejar y demás pero todo esto nosotros lo estamos diseñando es para tolerar la falla del sistema a nivel de qué de discos cierto que sí cuando toleramos la falla de los discos lo que estamos diciendo es mi información está así carita feliz señores no es más no hay que decorarlo no hay que ponerla acá definiciones complejas no señor señoritas vean cuando nosotros nos acostumbramos a trabajar con un concepto tan claro y sencillo nos va a pedir esto que sí que para nosotros poder tolerar esta falla debemos considerar agrupaciones debemos considerar formas de copiar información de un lado al otro debemos considerar el requerimiento de mi aplicación pero básicamente cuando nosotros tenemos ejemplo una solución de una base de datos de alta concurrencia y nos dice que debe estar en RIT 60 lo que nos está diciendo oye mira tú vas a soportar aquí una falla de 4 discos ok eso es básicamente lo que nos está diciendo y que bueno que por aquí hay otros otros temas importantes por ejemplo quién escribe más quién puede leer más esos son los puntos que nosotros acabamos a considerar pero el objetivo de esta parte es entender cómo funciona esto y hay algo muy bonito y es que en la tecnología RIT Huawei maneja algo que se llama el RIT 2.0 clase esto es un cuento completamente aparte que potencializa infinitamente las capacidades del sistema pero no infinitamente pero inmensamente bueno Ramses es cierto lo que me dices aquí de RIT 0 pero pues aquí a nivel de la solución y a nivel académico es el concepto que tenemos bueno vamos entonces a comenzar por acá en esta primera parte del RIT vamos a entender qué es el RIT tecnologías y cómo funciona y las mejoras que nos ha proporcionado bueno el RIT tradicional qué sucedía con el RIT tradicional yo quiero que ustedes piensen en una cadena una cadena que tiene varios eslabones y demás vamos a tener acá que justo este eslabón que tenemos por acá este eslabón está hecho con un metal mucho más débil todo lo demás puede ser acero templado al carbono como ustedes lo quieran ver pero esto es un latón esto es aluminio toda esta cadena por tener únicamente este eslabón como aluminio yo voy a considerar que la calidad de esa cadena es aluminio porque si yo la llego a tensionar la máxima tensión que me va a soportar es la del aluminio ¿cierto? así es como los auditores miden un sistema por ejemplo en las petroleras cuando están inspeccionando todas estas tuberías y llegan a una válvula que soporta solamente 5.000 o 5.500 PSI pero todo lo demás está diseñado para soportar 100.000 libras por pulgada cuadrada desafortunadamente el sistema está diseñado sobre 5.500 porque hay una válvula de 5.500 lo mismo pasa acá vean una solución que tiene unos dispositivos muy 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 poderosos pero los discos solamente proporcionan entonces todo esto son los desafíos que se empezaron a considerar vean la tecnología de RIT significa el arreglo de discos independientes redundantes que combina tecnologías físicas en un disco lógico para poder soportar las fallas aumentar el performance y la seguridad esto nosotros lo podemos implementar de dos formas que es por software o por hardware cuando nosotros hacemos esto por hardware quiere decir que tenemos un equipo dedicado a esto si lo hacemos por software quiere decir que tenemos a nuestro CPU corriendo un programa que nos dice cómo vamos a hacer todo esto que tenemos acá bueno dentro de las soluciones de RIT ustedes van a encontrar muchísimos conceptos como por ejemplo el stream el stripe el deep stripe cómo se calcula todo esto es bien bien interesante esto es un tema que ustedes lo pueden encontrar en internet es una documentación muy muy fácil aquí a nivel de este webinar pues no es nuestro objetivo concentrarnos en esto sino cubrir conceptos cierto de pronto no es muy profundo pero pues nos vamos a llevar una muy buena idea para hacer las tecnologías de RIT se manejan lo que son las famosísimas compuertas lógicas las que muchos sufrimos en la universidad básicamente que nos dicen si tengo información acá y esa misma información está por acá pues fácil si la tengo acá pero no la tengo acá entonces debo tener otra si no la tengo en ningún lado pues no hay necesidad de tener compuertas lógicas por favor de una mirada esto es que solamente un consejo de aquí la verdad yo no he visto muchas preguntas lo máximo que les pueden preguntar es es esto por acá bueno vamos a comenzar por acá y son los niveles de los señores señoritas por favor familiaricémonos con esto por ejemplo acá tenemos el RIT 0 tenemos ahí un comentario en el chat muy importante y es este de acá el RIT 0 no proporciona aquí tenemos 0% de redundancia pero por otro lado tenemos el RIT 1 el 3 el 5 y los anidados o híbridos como ustedes los quieran llamar cada uno de ellos va a proporcionar unas características con las funcionalidades específicas espero que por favor lo revisen con calma y se familiaricen con ellos bueno en internet tablas muy bonitas que tienen muchísima información de cómo están estas características y ventajas de cada uno de ellos así que por favor les recomiendo que las revisen y las conozcan lo mejor que puedan bueno si no tienes redundancia entonces mira por ejemplo aquí solamente el RIT 0 lo que te está diciendo es te va a entregar te va a llegar una información mira tu server tu aplicación está creando información información de diferentes formas lo que hace es mira tienes más de un disco en este caso tienes un ejemplo de dos discos y esta información pues cuando se está guardando la va a guardar ejemplo en el disco 1 la información 0 en el disco 2 en la información 1 en el disco 1 la data número 2 en el disco 3 la data número 3 si te das cuenta uno para acá uno para acá uno para acá uno para acá esto es más conocido como load balanza bueno esto te ayuda muchísimo a hacer balanceo de cargas y esta tecnología se adiciona o se le pone por ejemplo a tecnologías de RIT 6 entonces le pones RIT 6.0 o le pones por ejemplo tecnología de RIT 1.0 o le pones tecnología de 0.1 o bueno como tú lo quieras ver hay unas tecnologías de RIT bien bien interesantes que los mezclan de muchísimas formas entonces por ejemplo aquí te está diciendo ejecuten primero el RIT 1 y después ejecútame el RIT 0 o ejecútame primero el RIT 0 y ahí sí ejecútame el RIT 1 bueno este es el concepto aquí como muy 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 rápido que nosotros tenemos por favor no desperdicien el concepto de buscar el compilado de las tecnologías de RIT con este compilado de tecnologías de RIT ustedes ya pueden seguir adelante si lo buscamos por acá dejéme una vez si me pongo que me importa compilado pero por acá ustedes van a encontrar todas las tecnologías de RIT por ahí en una sola foto vean por ejemplo aquí tienen un ejemplo hay una tabla muy bonita que está todo eso bueno ahí ustedes la pueden encontrar se los aseguro que la van a encontrar que les habla de performance de capacidad y demás bueno acá RIT levels véanla por acá esta tabla está buenísima cómo funciona el RIT cero capacidades cuántos tiene beneficios contras hay otras que tienen por ejemplo el performance esta es muy buena esta creo que era de Huawei ahí ustedes la pueden utilizar así que bueno señores se las obsequio se las obsequio aquí de tarea bueno señores vamos a dejar por acá abierto el tema del RAID 2.0 con esta parte que es muy 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 importante y es que el RAID 2.0 es una tecnología y primero que nada propia de Huawei los productos de Huawei desde la versión 3 en adelante manejan la tecnología de RAID 2.0 plus por favor esta tecnología que te está diciendo que tenemos mira tenemos dos funcionalidades el RIT tradicional y la tecnología de Huawei eso significa el 2 RAID plus para que empecemos a entender esto vamos a tener que entender un poquito de lo que es el objetivo nosotros tenemos por acá nuestro storage cierto vamos a ponerle acá el dorado y el dorado nos quiere venir a entregar un espacio de almacenamiento generalmente a un server o alguna aplicación o ejemplo a un file system nuestra solución puede tener ejemplo acá no sé 36 terabytes por ejemplo un ejemplo aquí pequeño pero yo por supuesto que no lo voy a entregar a mi server 36 terabytes podemos llegar a tener acá solamente conectadas 500 gigabytes vean entonces como nosotros podemos a partir ejemplo de estos 36 discos que tenemos acá entregarle solamente 500 gigas bueno para y para entender cómo funciona esto en Huawei me gustaría que ustedes vean unas que unas 3 4 veces este video youtube y cuál es la tecnología de right voy a también un segundo un segundo Gracias. Y de pronto los números no sean precisos a lo que tenemos en este momento, pero se van a llegar a una idea muy bonita de lo que es la tecnología. Así que les quiero pedir, por favor, en un espacio libre que ustedes tengan, en un momento, revísenlo tres, cuatro veces. Este video es de siete minutos más o menos. Bueno, si le quitan este primer minuto, ya les queda de seis, de seis y medio. ¿Cómo funciona un RAID tradicional? Y creo que varios de ustedes me estaban diciendo esto. Agrupamos unos discos y los empezamos a manejar. Las personas que han tenido oportunidad de gestionar un storage se han dado cuenta que algunos discos tienen mayor o menor utilización por la forma como se está distribuyendo. Bien, ¿qué es lo que propone y hace Huawei? Huawei lo que hace es tomar todos los discos, los convierte en uno solo y a todos les empieza a asignar una cantidad de información correspondiente para que todos se utilicen igual. Eso se llama un balanceo unicornio. Vean, cuando falla un disco, y esta es una de las cosas más importantes que tenemos. Si falla un disco en una solución tradicional, debemos hacer un proceso de reconstrucción de datos, enviamos esta información a un disco que se llama el podspare, y empezamos a mover, y empezamos a mover la información bloquecito por bloquecito hasta que se construya. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Montones, señores. ¿Cómo funciona en Huawei? Vean, como la información de todos los discos está en todos los discos, el sistema cuando detecta que hay una falla, puede recuperar ese disco 20 veces, 30 veces más rápido que una solución tradicional. En comparación de una solución tradicional que puede llegar a tener hasta 10 horas por hacer las comparaciones lógicas, un disco de 4 teras, en Huawei solo llega a tardar 3, 30 minutos, quizás menos 15 minutos con las nuevas tecnologías. Vean cómo funciona la gestión de los luz, cómo va guardando la información de una manera muchísimo más organizada. ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, a nosotros los hombres, a mí me pasa que yo solamente utilizo tres pares de zapatos y utilizo más unos solos, entonces, claro, mis zapatos que utilizo una sola vez, los tenis que utilizo para jugar fútbol, para ir con mis amigos, para ir a la tienda y demás, porque yo tengo unos zapatos para todos, se me desgastan muchísimo más rápido. En cambio, si vemos, por ejemplo, a mi esposa, ella tiene 25 pares de zapatos y todos los va desgastando de una manera igual, tiene uno para cada día de ellas, entonces, es un desgaste único en lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, de pronto algunos se sintieron aquí identificados. Es un ejemplo, es un ejemplo nomás. Bueno, vean entonces por acá. Cuando nosotros estamos hablando de los discos y la utilización, si nosotros los utilizamos de una forma pareja y no nos sobrecargamos uno solo, pues no vamos a tener este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Unos IOPs muchísimo más altos, 21 millones de IOPs, respuesta de hasta 10 milisegundos y, por supuesto, una restauración es mucho más rápida. Señores, estas son las bondades que nosotros tenemos a nivel del RAID 2.0 y las características que se tienen. Cuando empezamos a implementar el RAID 2.0, esto lo hace el sistema netamente detrás. Fabián, eso es cierto, en la etapa hay una solución muy parecida. El RAID TP es otro concepto que nosotros tenemos para lo que es la parte de redundancia que soporta hasta tres discos. Entonces, en Huawei el RAID 2.0 tiene otro concepto y ya lo vamos a mirar y pon mucha atención aquí que te sirve muchísimo. Rodrigo, no solamente aquí, funciona también en SANS, funciona también en NAS, así que es el mismo funcionamiento. Bueno, vamos a entender primero que nada los términos que tenemos y cómo funciona. Bueno, entonces, en esta parte me quedan cinco minutos. Si quieren o tienen alguna duda, me pueden escribir por el grupo, olen al grupo en la comunidad Huawei, Juan Acosta, y saco un espacio y les doy una mano ahí. Entonces, vean cómo funciona en Huawei y muchísima atención acá. Son los cinco minutos más importantes del RAID 2.0 que se van a llevar. Nosotros tenemos nuestra tecnología, nuestro Storage Array o nuestra solución de Storage, la cantidad de discos que ustedes tengan. Y lo primero que nosotros vamos a hacer con los discos es convertirnos en un Dix Domain. Vamos a dejar de pensar en un RAID Disk y lo vamos a convertir en un Dix Domain. Este Dix Domain puede tener los discos y tipos de discos que nosotros tengamos. Y lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Algo que es el espacio para Storage Pool y otro espacio que se llama el Hot Spare Space. Primera pregunta de certificación. Dejamos de pensar en Hot Spare como discos y lo empezamos a considerar como un espacio que estamos utilizando para nuestra solución. Luego de esto, nosotros trabajamos solamente con el Storage Pool y ahí es donde nosotros creamos los LUN o los NAS que nosotros vayamos a manejar y se los entregamos a nuestros hosts. ¿Cierto? Las personas que han tenido oportunidad de trabajar con los Storage saben que nosotros creamos espacios pequeños. Como se los puse por acá. ¿Cierto? Que nosotros venimos y le asignamos un pedacito pequeño de nuestro Storage a nuestro server, a nuestra aplicación o nuestra solución. Estos son conocidos como LUNs, otras personas los llaman los Virtual Dix, como lo quieran ver. Aquí lo vamos a llamar LUN porque es el concepto aquí que tenemos. ¿En qué nivel se genera el RAID? Ya vamos para allá Jorge. Ya en un momento te lo comparto. Tú lo puedes poner YouTube RAID 2.0 Plus y es el primero que te está. Entonces vean, cuando el sistema está empezando a identificar todos sus discos y cuando está creando el Dix Domain, en ese momento va a tomar todos estos discos y los va a dividir y va a ser el primer nivel de virtualización que nosotros le asignamos. Y es que lo vamos a tomar todos estos espacios de disco y los vamos a virtualizar en algo que se llaman los Chum Groups. Estos Chum Groups es el primer nivel de virtualización que nosotros hacemos y tiene un tamaño estándar de 64 MB. Quiero que empiecen a pensar esto como una solución muy grande, ¿cierto? Y que tenemos aquí nuestro Storage como una caja, ¿cierto? Por ejemplo, la caja es grandísima y yo necesito poner este soporte de celular dentro de la caja. Si yo la pongo dentro de la caja, pues obviamente me va a quedar mucho espacio dentro de él, moviéndose. Eso lo consideró Huawei y vean lo que hizo. Y el Luis dijo, bueno, vamos a asignar un Storage Pool con una caja más grande y le vamos a poner estos elementos para definir el tamaño de esa caja más grande, que se va a llamar Storage Pool. Tú le vas a poner acá la cantidad de tamaño que tú quieras a tu Storage Pool. Y se está empezando a tomar los espacios que fueron virtualizados de los discos como los Chums. Y dentro de esa configuración inicial que tenemos, se agrupan a nivel de Chum Groups. Y acá es donde tu Storage Pool, ojo, en este Storage Pool que tú acabas de crear, le vas a poner la política de RAID que tú quieres o necesites. Por ejemplo, si tu aplicación necesita RAID 1, necesita RAID 5, necesita RAID 6, lo que necesite tú se la vas a configurar acá. Hay un punto importante y es que la solución de Huawei desde la versión dorado 6 maneja las tecnologías de RAID 6, perdón, maneja la tecnología de RAID 5, 6, y la tecnología TP, que es el Tipton Party, donde soporta hasta 3 discos en fallo, en simultáneo. ¿Ok? En Huawei, en simultáneo, no sé NetApp, no sé IBM, no sé Power, no sé estas marcas, pero en Huawei, en simultáneo, soporta a falla de los discos. ¿Qué más vamos a tener por acá nosotros, señores? Luego de que ya le hemos puesto nuestra política, y aquí es donde aparece el segundo RAID, que es el RAID tradicional, continuamos dividiendo nuestra solución en diferentes niveles. Tomamos el Chum Group, lo analizamos virtualmente otra vez, y lo dividimos en algo que se llaman los Extents. Entonces, cajas del tamaño de lo que necesita mi aplicación para que sea muchísimo más eficiente la utilización de ese espacio. Entonces, recuerden, ¿quién me escribe cuál era el tamaño del Chum Group? Del Chum. ¿Cuál es el tamaño del Chum Group, señores? 4 MB. 4 MB. Vean. El Extents, ¿cuál es el tamaño máximo? 64 MB. Yo puedo tener ese Chum, y lo puedo empezar a dividir en cajitas más pequeñas, para poder optimizar y llegar a manejar el tamaño eficiente de lo que necesite mi aplicación. En este momento me gustaría que consideraran que la información se encuentra distribuida en todos los discos. O sea, que si yo pongo un bloque de información en un Extent, y pongo otro bloque de información en otro Extent, posiblemente lo que yo estoy haciendo es poner la información en todo mi espacio. Exacto. Toscani, eso es muy cierto. Miren, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de organizar una fiesta, y ustedes son los ambiciones. Si ustedes a las personas les entregan una botella de vino de champaña, ellos se la van a tomar, ¿cierto? O se la llevan para la casa, o lo que sea. Si ustedes les sirven de a media botella, posiblemente todas las personas van a quedar satisfechas. Pero, de pronto hay personas con media botella es más que suficiente, otras personas dejarán un poquito menos y no dejarán tanto en la botella, ¿cierto? Estamos optimizando nuestros recursos y le damos más licor a quien necesite más licor. O, si mejoramos la distribución de nuestra solución, lo que nosotros les podemos servir es por copas. Ah, mira, mi mamá está tomando medicina y solamente se toma una copita. Entonces, a mi mamá le sirvo una copa de vino. Mi tía no toma licor, así que a ella no hay necesidad de darme licor. En cambio, a mis amigos de la universidad, del colegio, de la maestría, ellos sí toman muchísimo licor. Entonces, ellos no me piden ni una nitro, sino me piden 13, 14 copas que vengan a ser una botella, una botella y media. Si ven cómo es el concepto aquí, si lo vemos, el Excel podría ser nuestra copa. El Churru podría ser nuestra botella completa. Y ahí es como empezamos a distribuirlo. Señores, es esto básicamente a nivel de lo que es la solución. Todos estos son los beneficios que nosotros tenemos. Gracias a esta tecnología, nosotros vamos a tener un montón de características, funcionalidades. Espero que tengamos el chance de poderlas ver en las siguientes sesiones. Vean cómo se empiezan a formar los LUNs a partir de estos XTEM y de ahí para adelante. Espero que haya respondido a las preguntas de ustedes, que me preguntaron con dónde se ponía el RAI, donde tenemos el tema de la distribución de los RAI. Vean, esta es la tecnología. Si se empiezan a ver ya el LUN funcionando, la distribución que tenemos es muy, muy eficiente. Cuando se empieza a escribir el LUN, cuando se empieza a mover el 3i, es muy eficiente. Bueno, señores, esto sería por acá, esta parte del RAI 2.0. La verdad es que les van a salir varias preguntas de esta tecnología en diferentes elementos de certificación de Huawei, sean certificaciones a nivel de carrera o a nivel de especialista. Es una tecnología muy, muy poderosa. Si se están dando cuenta, aquí ustedes pueden ver cómo es el flujo de toda la información. Todo esto es muy versátil. A nivel de Huawei, los ingenieros de implementación ya conocen cómo configurar y gestionar todos estos parámetros en las soluciones cuando estamos trabajando con bases de datos, escenarios de virtual desktop y demás. Señores, no siendo más, yo creo que hemos cubierto una muy, muy, muy buena parte de nuestra charla de HCEA. Todo esto que ustedes están viendo es lo que les he hablado. Espero que ustedes, por favor, tengan el tiempo, el chance de mirar estos elementos por acá. Vean la distribución lógica. Creo que ya con esto que hablé con ustedes es un muy buen comienzo. Aquí van a encontrar el concepto de los Tire, cómo se empiezan a agrupar, los niveles de Rig que se tienen, se logran, los niveles de Rig Group, el Logical Drive, que es el Chum, cuál es el Chum Group, cómo funciona el Xen, las funcionalidades que tenemos del Grain, el Lung Group. Y bueno, señores, esto es aquí el concepto más importante que hay de esta parte. A las personas que estén interesadas en el otro funcionamiento del Rig Group. Vamos del Rig Group, del Rig TP. Vean, este es el Rig TP que tenemos por acá, las características y funcionamientos de estas soluciones y soporta hasta tres discos en falla. Bueno, señores, así que por el día de hoy fue un gusto siempre estar aquí con la comunidad Huawei. Les agradezco muchísimo haberme recibido aquí como suponiente el día de hoy. Espero poderlos ver dentro de ocho días. Así que sigan acá conectados a nuestra comunidad Huawei. Rocío, te los devuelvo aquí a todos nuestros participantes. No se desconecten de nuestras sesiones los viernes conmigo. Los dejo aquí con Rocío y siempre es un gusto estar acá. Adiós. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, antes de que te vayas, acuérdate que tenemos todavía el cuestionario rapidísimo. Entonces, voy a pasar primero el link de asistencia para aquellas personas que están preguntando por él. Lo voy a poner aquí en el chat. Pero es muy, muy importante que pongan su nombre, por favor, en mayúsculas. Esto es bien importante y sin acentos porque tuve que hay algunos nombres que la verdad por ñ, por acento y demás están un poco cambiados. Entonces, para que su constancia no vaya a salir mal, su nombre y su correo electrónico en la parte final, por favor. Ok. Esta es para la asistencia. Ahora mismo la voy a poner también en YouTube para que la puedan ver. Y ahora sí, vamos a ver el cuestionario que tenemos para el día de hoy. Ok. Este es el enlace. Este es el juego, más bien. Ya está. El de asistencia. Y en un momento les voy a pasar el enlace para compartir. Recuerden que la persona que gane, no importa, puede ser la misma de la sesión pasada, puede ganar una tarjeta de 10 dólares y son acumulables. Ok. Así que ahora sí, pueden irse conectando, poner su nombre. Aquí estamos. Ian, Mauricio. ¿En dónde se manda el screenshot? Bueno, Gerardo, si resulta el ganador, se manda por mensaje a la comunidad de Huawei, a mi usuario, que es ROWRW, y ahí con gusto vamos a poder hacer el reclamo del premio. Los vamos a acumular, recuerden, hasta el final de mes es cuando se empiezan a entregar estas tarjetas, así que no hay ningún problema. 54 personas. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Y está en el top también compartido. Cada pregunta, son cuatro preguntitas, no supo demasiado. Vamos a ver si Juan va a aprobar su atención que pusieron a la sesión. 20 segunditos y eligen la respuesta correcta en algunos unicisos y otros falsos y verdaderos. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué datos se colocan en la asistencia de hoy? Su nombre completo y su... Sí, en mayúscula y su correo electrónico, por favor. Ok. 136 personas. Vamos a comenzar con ustedes. Y bueno, también en el link de asistencia hay un link en el post donde tienen algunos datos que tienen que completar. Personas que trabajan en empresas partners de Huawei, estudiantes y profesores de academias Huawei. Ok. Ayúdenme a contestar. Viene su nombre, país, ID, vienen algunas claves ahí que necesitamos. Entonces, si lo pueden contestar, ahí mismo lo van a poder encontrar. Y vamos a comentar. ¿Dónde, Rosy? ¿Dónde es eso? Ahorita en un momentito más les paso el capo. ¿Dónde está el capo? ¿Dónde está el capo? ¿Dónde está el capo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, recuerden que son cuatro. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. 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 Claro, sin problema. Bueno, la primera es falsa porque dice que no requiere ninguno de los dos, entonces esta es falsa, es importante que tengamos un espacio de Hodespare como buena política. La segunda pregunta nos dice que el Controller Enclosure utiliza Subrack, Controller, Management Module e Interface Module. Nos hizo falta un componente, ¿cierto? Se los dejo de tarea para que lo recuerden. Bien, la siguiente pregunta es la capacidad de disco. La constante que tenemos es 512 bytes. La primera, la A es la correcta. Y la última pregunta que nosotros tenemos por acá, el Dorado V6 soporta... Ah, no, espérame aquí. El sistema que tenemos acá, la disponibilidad de sistemas de 99.99% indica una falla anual de, acá dice 15 minutos. La clase pasada hablamos de que debíamos mirar cuál es la fórmula para calcular la confiabilidad o la disponibilidad de un sistema. Los 5-9 es equivalente como a 5 minutos, son como 4.89, 91%, 15, 4.91 minutos en el año, más o menos. Así que, bueno, aquí es falsa esa afirmación. Y la última opción que nosotros tenemos, la última pregunta que tenemos, ¿Dorado soporta escala por escala up? Esto, señores, cuando hablamos de características, debemos estar muy, muy, muy pendientes de los condicionales que tenemos. Las soluciones de Dorado soportan ambas, soporta tanto escala up como escala up, al mismo tiempo lo podemos tener. Así que, bueno, señores, el condicional estaba errado, debería ser un condicional y, para que sea cierta, acá solamente cuando estamos hablando de, oh, es excluyente, acá, bueno, podemos tener las dos. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Juan, y gracias a todos por participar. Felicidades al ganador que nos mande su prueba. Y nada más, para volver a revisar esta parte de la encuesta que me decían que no encontraban, este link de asistencia que tenemos aquí, lo vamos a poder, bueno, en la parte final, aquí abajo del video, ya está insertado el video, solo faltan las diapositivas, le dan clic, y estos son los datos que se requiere completar, ¿OK? Nombre, país, si son profesores, estudiantes, de qué escuela o empresa, ID de la plataforma Huawei, y aquí lo pueden copiar y pegar, si es que no se lo saben. También, si son parte del equipo de una empresa, partner de Huawei, cuál es el código de partner, si su cuenta está verificada o no, en caso de que no sepan cómo, bueno, o eligen esa opción. Y cuál es su progreso en el curso MOOC de la plataforma Huawei. Recuerden que una parte la estamos revisando con Juan, y la otra parte también es como su tarea continua, que es revisar los contenidos que hay en el MOOC examen, en el curso MOOC, más bien. Ahí pueden ponerlo en un porcentaje, 10%, 20%, 100%, de acuerdo a su avance, ¿OK? Entonces, recuerden, este link lo van a poder encontrar aquí en la publicación, donde tomaron asistencia, aquí está, abajo del video. Listo, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Tengo una pregunta, lo que pasa es que yo hago parte del SENA, y yo no encuentro esas claves que estás diciendo ahí para llenar ese proceso. Yo no sé si el SENA, aquí en Colombia, Spainter, socio estratégico, ¿no? ¿Cómo abrigo yo eso? Pues miren, esta información la vamos a ocupar sobre todo ya casi al finalizar el curso, para saber cuáles son los pasos, ya que acabemos todos los contenidos. Entonces, la próxima semana les investigo sobre SENA. Si alguien más tiene dudas acerca de su empresa o universidad, mándenme un mensaje a la comunidad con usuario RO, me ponen el nombre de su universidad, y yo hago esa tarea en la semana y con gusto les comparto la información. Rocío, ¿todavía se puede registrar la asistencia de la sesión pasada de los ocho días? En realidad no se podría, pero si asistieron, perdón, con una screenshot que me manden a su, a mi usuario, lo mismo. Sí, lo que pasa es que aquí en Colombia estamos en situaciones atmosféricas bastante complejas. Entonces, hace ocho días yo no pude entrar, no porque pues no quería entrar, sino porque no hubo forma de entrar. Estaba cayendo rayos y centellas acá en Colombia, entonces no tuve oportunidad de entrar. Hoy porque hice un día bonito, pero realmente todos los días en las horas de la tarde está cayendo mucha agua y fuera de eso pues rayos y centellas, y usted sabe que eso es peligroso, pues para los equipos electrónicos, un rayo que caiga pues se los lleva completos. Entonces, eso fue una de las dificultades que yo tuve para ingresar a la primera conferencia. Sin embargo, yo vi la grabación, muy interesante la grabación, un poquito, estuvo un poquito con problemas, pues es muy pausada, pero estuvo muy bien el contenido. Entonces, en ese sentido, como nosotros dependemos todos los que estamos aquí en estos cursos, dependemos de un tercero y si ese tercero falla, pues fallamos nosotros, ¿cierto? En ese sentido, es como el planteamiento. Entonces, yo ya tengo una falla en la primera, no porque no quería entrar, sino porque cuando un tercero, uno depende de un tercero, pues si el tercero falla, falla uno directamente en ese sentido. A eso me refería, por eso no pude ni siquiera hacer la asistencia, ni no pude entrar, no me dio para entrar. Y ahorita en la evaluación se me quedó dando vueltas el, todavía lo tengo aquí dando vueltas el quiz, no me dejó entrar, entonces también es como una orientación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo no podría llenar la asistencia de hoy, porque desconozco una serie de informaciones que me están pidiendo. El ID de la plataforma Huawei. Ah, pero no, son dos cosas diferentes. Entonces, el ID es para poder empezar con el trámite del voucher para aquellos que sean candidatos. Y la asistencia, eso sí la puede tomar al final en los comentarios. Entonces, son dos cosas diferentes. Ah, al final en los comentarios, esto es otra cosa diferente. Eso es para asistencia, su nombre completo en mayúsculas y su correo electrónico. Y para el ID de Huawei, nada más, rápidamente, ahí les di un enlace. Si nos vamos a la plataforma de talento de Huawei, que es este, y Huawei.com en inglés, que es Talent y Talent. En la parte superior, aquí van a poder encontrar cuál es su ID. My Information, ahí viene desplegado cuál es su ID, su correo. Si todavía no tienen este paso, lo pueden hacer desde ahora. Entonces, pero, en todo caso, si no, todavía no están seguros si su empresa o escuela es Academia Huawei, no hay ningún problema. Lo podemos revisar en la semana y solo pongan su asistencia en la parte final, aquí en los comentarios, y le dan en enviar. Y con eso ya pueden obtener su contante. Listo, ok. Muy bien. Muy bien. Ok, Michelle, espero que haya contestado tu pregunta. Si no, mándame un mensaje o un correo a la comunidad y con gusto te ayudamos, ok. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos. Buenita tarde. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.